¿Cómo me permito la organización de las elecciones con las elecciones? Bueno, con las elecciones, las elecciones. No he estado buscando más detrás de la mayoría, sino para hace 15 años, parto de las elecciones. Las elecciones pueden acabar en España, poder estar en España, la transición al consenso, todos juntos, levantando un país en paz de tranquilidad, la creación de la cultura es una excepción de la zona ética dentro de la red de España, esa es la idea de la guerra en Sudamérica, es el centro de la cruz, se aprendieron a la guerra española, para llegar a Europa también, sacando a los jóvenes, patro de todas esas listas, y ya no sé, en tal caso, la guerra española no ha salido algún día, pero ya se lo ha quedado, a través de la aparición de estas áreas, comenzando a estar con los extremos de las y los titulares para la séptima votación mundial, es el año, ¿no? Y, bueno, en aquello, cuando hay, pues, en lo que es que hoy en día, si va a ser Latinoamérica, de Ecuador, de Argentina, Chile, a Bolivia, y si es que en España, recuerda, no voy a ser que tienen piedades, porque, yo sí que viene a tener que ir con el resto, bueno, con el resto, bueno, con el resto, bueno, pues, a tratar de ir con el resto, etc., etc., todo eso, bueno, ya no es que hay que usar, pero en esos países, entonces, todo lo que ha ocurrido, pero en ese mes, de las privatizaciones, que se hicieron en los años, no en todo, y en el departamento de la Cajuntas, de los países, pues, bueno, y, bueno, pues, ya no, no es tan que la sería en una manera esperada, ¿no? Y, ¿qué nos ha quedado en esta medida? Pues que ya no hay que usar, y no hay que usar, que el futuro no habría, no habría ninguna alternativa, que serán creada, no habría dudas, si ya no habría dudas, si ya no hay dudas, estarán creada, pues, este momento se llame la tabla, porque el mercado está montado, si no se supone que está dormido, y al pesar de despertar, y al empezar, a estar dormido, a ver, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 o 7, 6 o 7, 6 o 8, 7 o 8, 7 o 9, 10, 7 o 9, 11, 7 o 9, 7 o 10, 7 o 8, 9, 7 o 10, 7 o 8, 7 o 9, 8, 8, 9, 8. Bueno, pues para empezar a ver, fueron tres semanas buenas jornadas, aquí nos quedaría así, cuando no están, tenemos muchas cosas a las finales, muchas jornadas. Entonces, para empezar a ver, bueno, y en el caso de eso, también, esto sí que ha sido algo importante, en el caso de lo que está en cátedra de vida, y así, para empezar también, en la zona de, en la zona de, en la zona de la opción de los partidos de las ciudades, y es para ellos, para que lo pueda, ya sé que, en estos momentos, pues, por distintas cosas, por cosas de la crisis, pues, cerca de identidad, con la política, por parte de las ciudades, como un uso de la política, de los otros, por el país, y eso es donde, pero, por el gasto en el contrario, detrás de los centros, ¿no? Y, además, lo que nos está en realidad, pues, está en la zona de la zona de los partidos de las ciudades, y por eso, pues, ¿de exemple? Que ya no está en la zona de la ciudad, pero los otros,拗parecones de todas las ciudades que van a tener una zona importante, entonces, porque los insectos están descom estouando al zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Y eso, lo que pasa que los seres a ellos llegan al zona de la zona de la zona de la zona de la zona, ante la zona de la zona de las ciudades, ante la zona de la zona, de la zona de la zona del gobierno, La situación en la academia, la inversión internacional está tan chiquitando aquí, aquí en el escenario, en la academia político, se modifica de una forma, es lo más importante, ¿no? Y además, nuestro modelo de educación, que es un caderno más, pues, bueno, tiene más cosas que ya no han educado, pero, el primero, lo que ha dicho, no es un caderno de educación, pero está distanciado, hay jugadores, hay un caderno más, y no es lo que entienden a las discusiones de nuestras expectativas, sino que las discusiones de computadora se van a producir, van a cambiar y van a modificar de forma importante, en el propio país, en la semana que no se montaña, o si va a ser algo muy importante, manteniendo un sostenible, ¿no? Después, he dicho, las cosas que están tan rectónicas, que un caderno, lo han pasado a la cosa, pero, lo han dado las hechas, y empezando a poder, si pasamos para, como estamos en Madrid, pues, empezando a poder hacer más consecuencias de cuenta, en la vida del corte. Y, bueno, yo, bueno, de ser, bueno, para mí, es lo que nosotros estamos viviendo, en la conversación, pues, está viviendo, en el estado, y también desde aquí, y, bueno, por ejemplo, en el estado, yo le puedo continuar contigo a estar en un presente encuentro, porque, bueno, que nos subimos con affairs al intermedio. Pero, bueno, y del primero de sanpecorno... Bueno, con atención especialista, bueno, y políticas económicas, y bueno, perfectamente estar empezando con baileas, bueno, muchas,ло hay плюсas medianas, y pequeñas contra el mismo coeficiente social, bueno, que no se lo告白賞, lo que nos tendremos con sorpresa, bueno. Esto es lo que tenemos, y hasta entienden a menos también que me sirven de un nuevo cambio en el desarrollo de esta coordinación de fuerzas más cercanas y me ha gustado mucho que se ha traído a los primeros, bueno, pues más que también a los responsables que me van a recuperar es una persona que se perdió en una medida y a costa de cuidar del momento de ser despreocionado. Una persona que tiene una idea de distintos temas, que tiene distintas cosas, hace un año, fue una reforma de guerra. La reforma de guerra, que el momento de lo que se hace, lo que hay que hacer es una expresión de salud. Esa es la palabra, cuando hay que hacerse perdón de la guerra, cuando hay que hacerse perdón de la guerra, con las condiciones en las que tienen las condiciones, en las áreas, en las formaciones, en el trabajo, compañeros, etc. Una persona que tiene que hacerse, que es el director de la despreocionada de la organización, por aquí, para el Ministerio de la ley, también, después, tenemos la reforma de guerra, en la financión, simplemente, en esta contra reforma. una vez en el proceso que es una necesidad de garantización de la organización de todas las cosas en el mundo. Pero yo tenía una organización en las casas de 50, 50% de un asistente, al menos de un estatal, y eso es el proceso de una organización de un mes en el mundo. No era un número de 15, 5, que no lo fuimos con el mundo por el banco y que no lo permitía tener un aspecto fuerte de la vida. Pero no es que sea un modelo, que no es que sea un modelo, que sea un modelo, sea un modelo para transformar en la lluvia de la edad para mantener todos esos bancos. y después de las cámaras, después de hacer un buen ejemplo, las personas que tienen que tener en cuenta de la comunidad, sobre las acciones de la comunidad, y también de proyectos de los que tienen a lo mejor de los presupuestos, y luego de con ellos, que quieren saber las propias acciones sobre el tema y después de la casa, no menos lucrículo o crisis o crisis o crisis, de las decisiones solo empiezan a los primeros momentos de la que se ha mostrado y después de ser un corte de ellos, pero eso no es realmente el tema de una componente que en cuanto a las preguntas, son las preguntas que me han tratado en la presión, y en las ocasiones que me han tratado de empezar con las preguntas que me han tratado de hacer comidas con esto, solo que no sea la aplicación de muchas preguntas que me han tratado y se acortó de su poder y en cuanto a eso, y al mismo tiempo se me ha hecho en muchas partes de las buenas presupuestas y de las buenas presupuestas que están buscando también, precisamente es un primer momento, lo que ha sido, en las cuantías de las cuantías de las cuantías con respecto a la cuantía de las cuantías con las cuantías que me han hecho haciendo, haciendo que no se me ha hecho en este momento, en las cuantías que me han hecho en este momento, y en la calle, esto es un aspecto que me voy a acusar y en cualquier cambio, él ha hecho una falta de interés y después de la cuantía, en cuanto a ustedes yo le gasto en elこ tasBI con las personas, con las personas, con las personas, con el cambio feminino, con las personas, con las familias, servicios, las personas, etc. Así que, con las familias, con las personas, con las personas, con las personas, con las personas más fuertes. Bueno, estamos en eso. Y, en el caso de la pandemia, yo creo que casi casi es la situación, pues ya no son los presupuestos. Pero, pues, no es una buena idea, pero no está buena idea, no. Y el problema es que, en cuanto a las personas, los funcionarios y funcionarias, en cuanto a las presupuestos de desempeño, no es carga. Si hay un mercado, es que hay un aumento de 37.800 millones de euros. Casi, no es que nada. Pero, si tenemos una competencia, por eso, por lo tanto, la ocasión de dedicado a este año también. En cuanto a las prestaciones de desempeño, hay 800 millones de personas. Pues, venimos que, a estos 6 millones de personas, en cuanto a las prestaciones de desempeño, ya saben que hay 800 millones de euros. Es decir, el problema de los intereses, donde hay unas proporciones de desempeño, que hay 200 millones de personas, y tenemos que entenderlo, que hay todas las prestaciones que se van a dedicar para desempeño y el fomento de desempeño para esas millones de personas. Esta vez, hay que verlo, la manera de celebración de los presupuestos de este año. Y, también, en cuanto a las prestaciones de desempeño, cualquier otro, hay que verlo, que hay que verlo. Es decir, que hay que verlo, que hay que verlo. En cuanto a las prestaciones de desempeño, que hay que verlo, Aquí hay que verlo, que hay que verlo. Si hay que verlo, interno por la práctica, política, política y política. Todas estas medidas, han pointado, no, por tanto, fuertemente, las restricciones que se han tenido al respecto, en cuanto a las plataformas, Guillermo, con las reformas, y con las reformas, y, también, estas medidas, un buen elemento, y, a los fuerzas, se sienten en este caso. Pues, pero, y reforzando el papel y el propio estado del gobierno. Empezamos de una reforma constitucional, por ejemplo, en la ubicación de la pública, en todas las comunidades, en todas las comunidades, y por otro las ubicaciones que podrían tener cada uno de ellas que es para que nos metemos en los ayuntamientos, los autores de la ley, y están y están esperanzas para nosotros hace mucho tiempo que se han pedido cerca de todos los ayuntamientos en todas las imputaciones, y después de que es realmente muy emocionados en estos países y otros. Nos tenemos aquí, y esto es un problema, y nos hemos hablado de cerca a los espacios como los empresarios de las autoridades y los autores y las autoridades y los autores, y también personas que no saben, la principal es que no hay que hacer, que no hay que hacer, sino que no hay que hacer, sino que no hay que hacer, sino que no hay que hacer, y no hay que hacer, y no hay que hacer, sino que no hay que hacer, también nuestro thinking, hemos hablado con los episodios de sentence, que no hay que hacer, pues si está creciendo un gran movimiento, como un medio en el pie, que no hay que hacer, el mejoramiento está этаsmana, pero estamos con esto, Fire la Tierra, quien debería seeing, muchosingeos entre cleaning, así que hay que hacer. ...especialmente... ...el que ha tenido que lograr... ...con las suficientes... ...con los testigos... ...como se hizo mucho tiempo... ...y comparte de cualquier... ...y querrías... ...con las fuentes... ...se pueden ser uncks de las... ...introgemos... ...como se están... ...con los medios como lo han... Les ayudamos a los comunitaires en el mercado de las ciudades. y decir, no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino que no lo mejor, este, un regalo con la manera, este, un tema de la posibilidad, que es comenzar, un start de violación con los que estás, laiksi esté con la mano, el decreto, la gente está bien contando y la nave está en una geworden de la consociación italiano, está en la vista de la presencia, al final, es la presencia de una corredactia, lo que hay que interpretar nada bien para desde España дополнadamente a 손 Suez, las ravens sociales es muy particular para bancar sino también un 9.1. En cuanto a la historia sig Missionensen y lograrlo formationen seamless digamosnap anuladas, así que se en el interior del comables de llevar a las normas corporalio actuales que denunció a de muchas solicitudes ge perturbador y un здоров mar remover en eldingueve de los propósitos. Comisión de los regiones de los países de Argentina, en el castellano. Se tiene que aplicar para el programa B. El gobierno de Colombia es muy bien. ¿Qué es lo que estamos ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo con las batistas que son los más grandes del programa B. y como una de las cosas que cuando quiera, en esta casa, el programa que quiera, se quiera que somos. La primera pregunta es que tiene que poner una vez que hay una vez que hay una vez que no se necesitan las personas a fuego. Espero que tengamos un poco de miedo. Y la otra cosa es la contabilización de la vida y bueno, espero que hay una vez que estamos en la con un tema que va a ser comestible, Entonces, tenemos la gran oportunidad de contar lo que estamos en detalle de apoyar y lo que tenemos que hacer su bonita con lo que estamos en el fondo aquí en el que estamos. Y estas medidas son de manera que nos está en contacto con las estrellas, no hay ninguna constitución, si no, sí, no hay mucha mucha. Y no hay ningún problema, es que estamos en contacto con los que estamos en contacto No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.